Flor y Canto presenta Entonces, robó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos. De manera que todos los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban. Tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. La multitud busca a Jesús y casi lo aplasta. Se le echan encima para tocarlo. Podemos preguntarnos, ¿por qué la multitud busca a Jesús? ¿Habrá una decisión de seguirlo? ¿O solo buscan su necesidad de ser curados? Pero lo interesante es esta pregunta. ¿Y nosotros buscamos a Jesús? ¿Sentimos necesidad de Él? ¿Por qué buscamos y por qué queremos seguir a Jesús? ¿No será que también en nosotros hay intereses personales? Y no intereses de vida nueva en Jesús. Lo que es cierto, mis queridos hermanos, es la necesidad que tenemos todos de buscar y seguir buscando más y más a Jesús para ser sus discípulos verdaderos y por lo tanto sus testigos alegres. Y también como Jesús. Podemos decir que nosotros tenemos que buscar la barca. Para nosotros la barca para servir como discípulos de Jesús es la iglesia. Porque es desde la iglesia que tenemos que evangelizar, curar y aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo, el sufrimiento de la multitud. Mis queridos hermanos, a veces hay riesgos de ser absorbidos y hasta aplastados. Hay que estar siempre atentos y hay que estar en la barca, en la barca de la iglesia y sirviendo como iglesia y nunca fuera de ella por aplausos de la multitud o por esos protagonismos de que la multitud nos busca. Creo que también son válidas estas reflexiones para que nosotros seamos mejores discípulos. Jesús busca una barca para servir mejor. Ojalá nuestro corazón y nuestra vida toda se la ofrezcamos como la barca desde donde Jesús puede seguir curando y evangelizando a la multitud. Pero la barca, la gran barca de Jesús es la iglesia. Subámonos a la barca y desde la barca de la iglesia sirvamos. Nunca fuera de la barca. Que Dios nos bendiga para servir mejor desde la barca de la iglesia a nuestro pueblo. Felicidades.